Hola gente linda, ¿cómo le va desde Buenos Aires, Argentina? Que le habla Miguel Amande, productor de Grupo Las Daigle, la banda de Rosita Lo queremos invitar para el 3 de noviembre, sí, anotaste bien, 3 de noviembre Gran festival artístico a beneficio de Juan Roberto Rivero No falles, te esperamos, un gran movida tropical, grandes artistas, grandes invitados Y obviamente estoy con ellas, con Las Daigle, la banda de Rosita Que lo queremos saludar desde Buenos Aires, Argentina, Fiona Hola, ¿cómo te va Juan? Un besito muy grande desde acá, desde Argentina, Buenos Aires Esperemos que vaya mucha, mucha gente y que todo eso sirva para poder colaborar con vos La Sirenita, Silvia, la Sirenita Bueno Juancito, de corazón, desde acá de Argentina, mucha fuerza, que seas muy feliz Que todo esté bien, que colabore mucha gente con vos Y Roja y Jumi, Paraguay querido, a todos, hermosa gente, gracias Así que no se olvide, 3 de noviembre, gran festival artístico Los esperamos a todos, de acá, de Buenos Aires, Argentina, El Home Quien Hablo A Miguel Amanda, Las Daigle, la banda de Rosita Aguante Paraguay, aguante Juan Los queremos, chau, gracias Chau, chau Chau, chau